Hola, hola, mi gente hermosa, mis amores, ¿cómo están? Estoy Maduro Paniagua, para los que no me conocen, bienvenido a mi espacio. Dios te lo bendiga, le pido, siempre le recuerdo, ahora lo que vamos a hacer, siempre ponerlo en manos del Señor para que sea Dios que tome el control de todo lo que vamos a hacer. Le estaré preparando un remedio casero más. Este remedio se trata, esta persona que tiene dolor en las articulaciones, tiene dolor en la coyuntura, esta enfermedad la llaman la artritis. Entonces, es una enfermedad, mi gente hermosa, no tiene cura, pero sí podemos controlarla con remedio casero, porque Dios hizo la naturaleza para que todos seamos sanos. Si no, pues que la cosa resultó siendo así. Pero de todas maneras, cualquier dolencia que tenemos, tenemos primeramente que ponerlo en manos del Señor. Si estamos haciendo remedio casero, también tenemos que ponerlo en manos del Señor para que sea Dios que haga su milagro a través de cada remedio, mi gente hermosa. Entonces, el remedio, se trata, los ingredientes son estos, mi gente. Aquí tengo una mata de apio y media, que esté bien grande y esté bien sana, bien saludable. Entonces, aquí tengo una piña. Esos son los ingredientes, no faltan, perdón. Aquí tengo esto de hoja de menta. Volviendo al apio, el apio tiene, es antioxidante, es también antiinflamatorio, es muy bueno, excelente, también para planar el vientre, mi gente. La piña también es diurética, tiene pila de propiedades, como todos sabemos. Entonces, la menta, aquí está la menta. La menta tiene propiedades relajantes, calmar, energética también. Y sirve también para relajar los nervios, para que el dolor se calme un poco, mi gente hermosa. Entonces, esto, ahí los ingredientes, una piña, está en tierra la piña, mata y media de apio, ahí tengo cinco, cinco limón, ya yo lo exprimí, mirenlo ahí. O sea, ahí están, no lo volteo más porque se gusta. Ahí tengo cinco, el agro de cinco limón. Entonces, los limón, los limones tienen que tener mucho agro, mi gente hermosa. Cinco limón, entonces aquí tengo 40 hojitas de menta. Entonces, 40 hojitas de menta. Y estos son los ingredientes. No, no, eh, sí, 40 hojas de menta. Y también tengo un poco de jengibre, mirenlo aquí. Un trocito así de jengibre, miren. Ustedes le ponen un poco así de jengibre, un pedacito así de jengibre. Déjenme ponerlo aquí en la menta. Ahí está el jengibre con la menta. Entonces, mi gente hermosa, ya le dije los ingredientes, son estos. Cinco ingredientes y esto es excelente. Nos va a ayudar bastante. Lo tomamos en la mañana, lo tomamos en la tarde y lo tomamos en la noche. Esto nos va a ayudar bastante con este maletazo de lor. También podemos hacer, ponernos los paños de calor y frío. Ponernos un paño caliente, calientito, como lo podamos soportar, donde no duele. Lo dejamos un poco ahí, le damos el masaje, porque hay que darle el masaje bien. Y después, ponemos hielo en una toallita, bien limpia. Entonces, lo alternamos con un masaje de frío y calientemente. Y así vamos a estar mejor de esos molestosos, de esos molestosos, de esos molestosos dolores, mi gente hermosa. Entonces, vamos a licuar la, la piña, los ingredientes. Y así vamos a licuar los ingredientes. Y así vamos a licuar y así vamos a licuar. 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 ya licuamos, ya sacamos el jugo, el entrator de, de sacar el jugo puro totalmente. Mirenlo aquí Aquí tenemos el jugo Mi gente hermosa Totalmente concentrado Como pudieron ver Esto es sacado Totalmente Puro Entonces con este hermoso jugo Con este delizoso jugo Podemos Tomar en la mañana Antes del desayuno O sea, lo primero que tomamos Este jugo Después de la tarde agarramos un vaso de jugo Nos lo tomamos Y en la noche Hacemos lo mismo mi gente Entonces este jugo Vas a calmar Estos molestosos dolores Bastante También tenemos que darnos un masaje Como les dije, de calor y frío Que también es excelente No se lo encuentren pesado Mi gente hermosa Que a veces A veces El cuerpo se nos pone pesado Para hacer remedio Pero no debe de ser así Porque siempre y cuando Uno tenga algo Y siempre y cuando sea Bien para uno Debemos De De hacerlo Debemos de hacer Todos los remedios Que Tener O sea, debemos de hacer Todos los remedios Siempre y cuando Sean bien Para nuestra salud Mi gente hermosa Entonces cada uno De los ingredientes Con lo que lo hice Es muy bueno Y Y por eso Nos vas a ayudar Pero presentarse A los señores Y ponerle mano de Dios Para que Dios Haga su mirada A través de esto También Entonces vamos a probarlo Vamos a probarlo Mi gente Pero Igual De tapar esto Para que no se me A lo mejor Lo dejo tapado Entonces Me voy a tomar Este poquito Nada más Mi gente Porque Este jugo Se lo hice Para una persona Muy especial Para mi Esa persona Es muy especial Para mi Yo la quiero bastante Entonces Está padeciendo De De Altriste De este dolor En los dedos Entonces Este jugo Es para esa persona Entonces Por eso Yo nada más Voy a tomar Un poquito Miren Pero vamos a probarlo A ver como está Mi gente hermosa Sabe muy bien Mi gente hermosa Está muy bueno La piña El apio No sabe tan O sea Tan agradable Es decir Pero la piña Entonces le agrega Ese sabor Increíblemente Mi gente hermosa Entonces La piña Está muy buena Está totalmente Excelente El jengibre El saborcito Y lo mejor De todo Es que nos va a ayudar Bastante Con ese Molestoso Valor De atriz Que mi gente hermosa Está muy bello Bueno mi gente hermosa Compartan mi contenido Para que así Lleguen a una persona Que lo necesite Entonces Lo quiero mucho Un beso grande Un abrazo Dios te lo bendiga Nos vemos En otro próximo video Mi gente hermosa Bye bye Un abrazo Un abrazo Un abrazo